Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Hoy estamos ya entrando en esta segunda hora de programa en la que, ya sabéis, a primera hora estaba con un, bueno, con una garganta que, madre mía, decía, ¿pero esto qué es? Que me he levantado de la cama a las 5 de la mañana, como normalmente me suelo levantar y despertar, y tenía una voz ronca, 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 que os invito a que veáis los últimos capítulos que hemos estado subiendo en el canal y vais a decir, madre mía, Raulito, ¿pero qué te pasaba? Pues sí, tragué mucha agua, ya sabéis, en el Lake Oklahoma, o en el Lake, es que nunca me acuerdo del nombre, lo siento, lo siento, amigas, pero bueno, ahí está. Okelboking, me parece que es el Lake, bueno, el que está aquí al lado de Miami, está en unas 30 millas más o menos, pero bueno, como digo, tragando agua sin parar y al final me he levantado y cómo se nota, ¿eh? Cómo se notaba que tenía la gargantita cogidita. Pero, como decimos, en esta segunda hora estamos repasando qué es lo que le está sucediendo a, en este caso, el periodista Jordi Martín, pobrecito, está en una situación bastante complicada, como digo, pues, según Gerard Piqué, según Clara Chia, pero vamos a estar viendo qué es lo que está pasando en directo. Tenemos los titulares, evidentemente, estamos viendo cómo se encuentra ahora mismo Jordi Martín y hemos podido también hablar con él sobre el hecho de que Gerard Piqué le haya denunciado. Y tengo que decir una cosa, esto es impresionante, porque Gerard Piqué le llamó literalmente drogadicto a Jordi Martín y no ha sido Jordi Martín el que le ha denunciado a él, sino viceversa. Pero sí que tenemos que decir que nosotros conocemos bien a Gerard Piqué, su forma de actuar, y sí que es verdad que es una cosa que lo tiene mucho en la sangre, el hecho de culpar o de acusar a otros de tomar estupefacientes, lo dice como muy a la ligera. Que te metes, ay Dios mío, pásame el teléfono de tu camello, dice muchas veces. Estas son frases, según nos ha dicho nuestro topo, que tenemos, ya sabéis, un amigo muy cercano de Gerard Piqué que nos cuenta cómo es y cómo suele actuar, ¿no? Muchas veces se ríe y dice, vaya al camello que tiene, a ver si nos pasa el teléfono del camello. Pero también, en un capítulo que vamos a estar también sacando hoy, Gerard Piqué ha asegurado que él ya no bebe, que no bebe alcohol, lo ha dicho, curiosamente. Brutal esas declaraciones que las vamos a estar viendo durante el día de hoy. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el juicio de Jordi Martín? Pues bien, para ponernos en tesitura, coge Jordi, le hace una fotografía a Gerard Piqué en uno de los parkings de sus empresas, y Gerard Piqué, que estaba con clarachía, que no le quería hacer fotografías, decía, eh, que has pasado la línea, estás en zona privada. Básicamente, a él no le hubiera importado si no se hubiera dado cuenta al mundo que habría puesto los cuernos a su mujer y a sus hijos. Como se suele decir, espérate un poco, espérate a que cumplan 20 años, 25, que ya cada uno se emancipe, y entonces tú haz lo que quieras con las jovencitas. Si vas a seguir teniendo dinero, y como se suele decir, ya le dices a Shakira, mira Shakira, ahora me apetece irme con jovencitas, pero me he esperado a que mis hijos crezcan, pues para no abandonarles, ¿no? Pues efectivamente, eso es una cosa que se podría haber hecho que no se hizo, y ahora está saliendo a la luz todas esas mujeres con las que se está acostando. Y nosotros tendremos el derecho a saberlo, ¿no creéis? Bueno, no crees, Gerard Piqué, tendremos derecho a saber con quién te estás acostando. Aunque no nos lo quieras decir, hay periodistas que están investigándolo, y hay periodistas que están haciéndote fotografías con una serie de mujeres, para saber hasta dónde llega tu infidelidad, y sobre todo para saber con quién te has acostado. Ha salido una mujer recientemente, que hemos hecho capítulos sobre ella, con unos airbags bastante considerables, cosa que parece que Gerard Piqué le picaba el piquetón, ¿no? Digámoslo así. Esta chica, por cierto, que bueno, ya la estamos viendo en varios capítulos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos con titulares, porque es muy importante entender cómo está la situación, ¿eh? Ya se confirmaría, aquí tenemos la noticia, Gerard Piqué y Clara Chía en el juzgado para defenderse de los paparazzis, dicen. Bueno, para defenderse, sí, según ellos, ¿no? El exjugador de fútbol Club Barcelona y su pareja han solicitado una orden de alejamiento contra el fotógrafo Jordi Martín, tras denunciar sentirse perseguidos, ¿eh? Aquí teníamos Clara Chía y Gerard Piqué en los juzgados de Barcelona. Mirarlos cómo llegan, con su Range Rover. Es un coche... Han tenido que vender varios de ellos, ¿eh? Según nos comentan. Y ahora están... Pues con un coche un poquito más... Más baratito. Este coche cuesta aproximadamente unos 35.000 euros. Mirad, mirad cómo baja Gerard Piqué. Estaba conduciendo él, ¿eh? Ese es su abogado. ¿Cómo estáis? ¿Confíense en considerar el alejamiento? Y Clara Chía. Miradla. ¿Cómo estáis? ¿Estáis tranquilos? Vamos a denunciar porque nos han perseguido los paparazzis, ¿no? ¿Qué dice? Por ahí, dice. ¿Es por ahí? Clara, ¿cómo estás? Es que tenían que ir juntos, ¿eh? Pero mira, han dejado a los niños en casa también, por cierto. ¿Qué pena, no? O sea, cuando podrían estar disfrutando de sus hijos, están en juzgado. O sea, qué pena. Qué pena, de verdad. Denunciando a periodistas, ¿eh? Denunciando a gente que está trabajando, ¿no? Como ellos. Que a ellos les gusta trabajar viendo Netflix, ¿verdad? A la Clara Chía. Que Clara Chía se ha vuelto muy comodona. Qué pena. Denunciando a periodistas. Mirad, no tienen otra cosa mejor que hacer. Que denunciar a periodistas. Qué vergüenza. Ahí los tenemos otra vez entrando en otra sección. Y habéis visto dónde deja, pero dónde deja el coche este hombre. Decían, ¿eh? Lo han acusado de conducir mal. Pero mirad, ha dejado el coche ahí en medio de los taxis. Ahí no se puede dejar el coche. ¡Hombre de Dios! No, pero su abogado le ha dicho, mira, toma las llaves y apárcalo tú, ¿no? Sí, es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. ¿Cómo estáis, Gerard? Clara, ¿cómo estás? Qué vergüenza, de verdad. Yo esto alucino. Porque ya lo veis. Ya lo veis cómo es Gerard Piqué. Ya lo veis lo que está pasando. Y, como digo, una auténtica ridiculez. Porque, como digo, los periodistas, si hacemos nuestro trabajo es porque la gente quiere saber. Pero no. Él lo que quiere es censurar. Él lo que quiere es que la gente no sepa. Él lo que quiere es que nos callemos. No sé muy bien. Pues mira, que digo, que Gerard Piqué ha estado haciendo una entrevista, que lo vamos a estar viendo en los capítulos posteriores, donde se le ha visto diciendo que ya no bebe desde hace un año. Que esto lo vamos a estar analizando. Si no bebe desde hace un año, significa que cuando conoció a Clara Chía, sí que bebía. Entonces, vete a saber si Clara Chía le puso más alcohol de la cuenta para poder haberse acostado con él. Como decimos, una vergüenza estas imágenes. Bueno, las ponemos otra vez. Una vergüenza cuando podrían estar con sus hijos, mirar dónde están, en un juzgado, denunciando a personas por estar trabajando. Poneros a trabajar y dejaros de tonterías, de verdad, porque esto es asombroso. ¿Qué es lo que opináis vosotras y vosotros? Dejadlo en los comentarios y hacednoslo saber. Como siempre, muchas gracias por venir. Os quiero muchísimo. Y menos mal que ya la gargantita la tengo un poquito más curadita. Ay, Dios mío, qué voz tenía esta mañana. Un besazo, amigas. Os quiero.